¿A quién le va a meter a mí? ¿Para qué le voy a meter a ella? Dicen, ¿qué cosa? José Manuel Balmaceda, bonito nombre, ¿eh? Y Erasmo Escalas. Erasmo Escalas. Los dos. Esta es una esquina importante en la ciudad nuestra, aquí en Lautaro. Esta... Ya se ha convertido en un centro... Esta calle de la Moscaras se ha convertido... en una vía de... de comercio, de tránsito, de ingreso de vehículos, de salida de vehículos, pero también comercial. Y esto lo demuestra aquí, más allá, aquí al frente, una concesión para galería, con locales comerciales, otra aquí, bueno, en las cuatro esquinas, y más allá, otras. Eso habla de que es importante. Tiempo atrás, nosotros vinimos aquí porque aquí cayó una persona, se recuerda, mucho tiempo atrás, y colocaron el parche. Ahí está. Pero los vehículos algunos, cuando no pueden estacionar ahí, porque se hace muy difícil, porque está lleno de vehículos, observe usted, y estamos en cuarentena, total, pero si está con cuarentenito. Ahí nos saludan. ¿Por qué vinimos aquí? Porque aquí alguien se subió. O muchos vehículos se subían cuando no podían estacionar ahí, se subían aquí. Y rompieron ahí, miren. No sé si lo puede captar usted. Pero ahí sale el agua. Y en los tiempos de sequía en nuestro país, y en el mundo entero, nos damos el lujo de perder agua. Yo acabo de conversar con una persona y aquí me dicen, hace tres, cuatro meses que estamos nosotros llamando y pidiendo que vengan a solucionar este problema. Cosa que no se ha hecho. Y por si fuera poco, esto ya reventó para acá. Miren. Aquí el agua corre, fluye, y vea la cantidad de agua que se junta. Y ahí está. Ahí está. Observe ahí. A ver si nos permitimos, nos damos el lujo de venir aquí. Ahí pasa lo mismo. Y ahí está corriendo esto hace meses, meses. Es decir, se están perdiendo cientos, miles de litros de agua porque por esta orilla se ve como corre el agua. Y no es exagerar. Y por el otro lado, nosotros le podemos mostrar ahí. ¿Cómo corre el agua? A chorrillo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No pelear con nadie, muy por el contrario, sino que ayudar en el sentido que vinieran la empresa encargada de resolver este problema. Porque no puede ser que esto esté ocurriendo y que haya miles de litros de agua botándose. Mire ahí. Ahí sigue. Ya se partió el cemento y con los camiones que pasan por aquí, los vehículos pesados, micros, buses, todo lo que usted quiera. Y el agua, esto va soltando, soltando, soltando al extremo que se produce todo eso. Yo no sé si usted alcanza a ver porque nosotros el agua nos refleja la luz del sol. Y créame que nos gustaría sinceramente que esto se resolviera lo más pronto posible en beneficio de todos nosotros. No puede ser que mientras se haga campaña cuidemos el agua. Lo que menos hacemos nosotros es cuidar el agua. Nosotros estamos ayudando un saludo ahí un poco cariñoso. Aquí no gana el que anda más rápido, sino el que tiene el derecho a ganar el espacio que ya lo tiene. Pero de ahí ve usted cómo corre el agua y esto es por meses me dicen, por meses. me contan que es por meses. La gente nos saluda y nos hace un gesto como diciendo que bien y lo estamos haciendo para ayudar a nuestra ciudad. No es otra la razón que nos mueve. Así es que a la empresa de agua potable solo pedirle que venga a resolver este problema porque el agua llega a calle Bilbao o más allá. Es un esterito que corre por cientos de metros y no puede ser. Hagamos algo. Yo estoy aquí. Esto es con dirección y todo. Balmaceda con escala. Balmaceda con escala para que no se olviden hagan algo lo más pronto posible y vamos a estar aquí mostrándolo hasta que se resuelva el problema y no es por molestar sino es por ayudar. Considéralo de esa forma. ¿Les parece? Venga, ya hablando en serio. Muy sinceramente con mucho respeto no puede ser. Esto es una falta de respeto. Estamos perdiendo miles de litros de agua. ¿Y por qué?